Gente, ¿cómo andan? Quería hablarles de los focos exteriores, que muchas veces se queman porque se mojan. Bueno, quería mostrarles un método sencillo y fácil de hacer para cubrir el foco y que le dure más tiempo. Van a necesitar un frasco de vidrio, el que ustedes quieran. Yo tengo una de mermelada acá. Ahora les voy a mostrar hacer un cubridor para el foco y portalámpara y que le dure más tiempo lo que es el foco. Bueno gente, ahí se lo muestro. Lo primero que van a hacer es ir y cortar la corriente. Ustedes van, cortan la corriente de la casa y ahí vamos a desarmar el portafoco. Y no evitaremos de cualquier accidente. Van a cortar la luz y ahora sacamos el portalámpara. Y bueno gente, cortaron la luz. Comprueban. No prende el foco, bueno, no hay corriente. Bueno, vamos a desarmar el... Vamos a sacar el foco y vamos a desarmar el portafoco. Bueno, desarmamos. Sacamos todo por parte. Le damos para atrás. Acá tiene unos tornillitos. Tiene dos tornillitos. Si ustedes quieren, se memorizan. Ahí, este tornillito va al medio. Que es donde el foco va al medio. Bueno, si quieren, se memorizan. Y vuelven a poner el azul en la parte que el foco va al medio. Y este, el foco iría al costado. Bueno, el azul entonces acuérdense va... Cuando ustedes enroscan la parte de... De atrás del foco, la que toca la parte de ahí adentro. Bueno, iría el cablecito azul. Por eso el azul. Acuérdense en dónde va. Y lo ponen nuevamente a dónde va. Y bueno gente. Destornilla. Y ya está para sacar el cable. Esto es fácil y sencillo, como ya les dije. Bueno, vamos a sacarlo. Quieren destornillar todo el destornillo. Lo destornilla, lo destornilla en completo. Y saca. Bueno. Dejan a un lado las cosas. Sacan también esta parte. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es... Agarrar el tarro de mermelada. Vamos a agarrar una agujereadora. Mecha 6 o 8. Vamos a agujerear al medio gente. Ahora les voy a mostrar. Agujerear al medio para que pasen los cables. Bueno gente. Le meten una mecha de fierro. Van a apoyar en el medio de la tapa. Del frasco. Y van a agujerear. Van a agarrar una pinza. Ya marcaron el... Ya marcaron. Bueno. Van a agarrar una pinza. Y van a agarrar la tapa con una pinza. Agarran fuerte la tapa. Agarran fuerte. Y siguen agujereando. Agarran fuerte. Bueno. Como ven. La tapa ya la agujereamos. ¿Por qué agarramos una pinza? Porque si ustedes lo tienen con la mano. Y se gira. Después de producir algún daño en la mano. Entonces agarramos con una pinza. Para que no se gire la tapa del frasco gente. Y bueno ya tenemos los agujeros. Vamos a cambiar la mecha. Vamos a poner una mecha más chica. Vamos a hacer dos agujeros a lo acostado. Vamos a hacer dos agujeritos acá. Lo pueden hacer con una mecha más chica. O lo pueden hacer con un clavito. Que ahora se lo voy a mostrar. Pueden agarrar una mecha como ya les dije. Vamos a hacer dos agujeritos a lo acostado. Si no. Bueno. No tienen mecha chica. Agarran un clavito. Apoyan arriba de la tapa. Apoyan más o menos por acá. Ahí. Bien al costado de la tapa. Apoyan. Y le dan un golpecito. Y ya. El agujero ya estaría hecho. Lo mismo al otro lado gente. Apoyan acá. Y le dan el otro. Golpecito. Le dan el otro golpecito. Y ya tendrían agujerito. Necesitan agujeros chicos. Necesitan agujeros grandes. Y ahí ya tendrían los dos agujeritos chicos. Más el agujero del medio y el grande. Bueno gente. Ya hicimos los agujeros de la tapa. Y bueno gente. Bueno. Si ustedes vieron. Yo activé la corriente para hacer el agujero del medio de la tapa. Bueno. Siempre tengan en cuenta. Antes de activar la corriente. Que no se toquen estos cables. Que no se toquen ni ustedes lo toquen. Por eso. Ustedes activan la corriente. Hacen el agujero. Y cortan la corriente nuevamente. Cortaron la corriente nuevamente. Bueno. De toda la casa la cortaron. Bueno. Ahora vamos a seguir. Vamos a poner. La tapa del frasco. En esta parte. Van a agarrar los cablecitos. Lo van a pasar por el agujero. Grande que hicimos. Lo pasan por el agujerito grande. Bueno. Ya lo pasaron. Bueno. Van a acomodar la tapa ahí. Bueno gente. Hicimos ya el agujero en el medio. Como les decía hoy. Hicimos los dos agujeros al costadito. De la tapa del frasco. Bueno. Vamos a necesitar encintar estos dos cables. ¿Por qué? Porque vamos a tener que activar la corriente nuevamente. Para pasar los tarugos. Los tarugos que vamos a hacer los agujeros acá atrás. Vamos a pasar los tarugos. Y después. Le metemos el tornillito. Para agarrar la tapa. Del frasco. Van a agarrar. Cinta. Gente. Y van a encintar. Bien. Los cables. Antes de prender la corriente nuevamente. Para hacer los agujeros. Van a encintar. Bien. Los cables. Agarran. Los encintan bien. Los dos cables. Los encintan. Ustedes vean que hayan quedado bien encintados. Los encintan. Le mandan cinta. Gente. Por seguridad. Porque esto es muy importante. Van a volver a activar la corriente nuevamente. Bueno. Bueno. Encintaron bien. Bueno. Van a presentar la tapa del frasco. Van a marcar. Con algún lápiz. Algo. Una punta. Algo. Van a marcar. Bueno. Van a correr. Van a agarrar la agujereadora. Y van a hacer el agujero. Para meter el tarugo. Depende del tarugo. Si el tarugo es 6. Van a hacer con mecha 6. Si mecha 8. Le van a meter. Mecha 8. Y meten el tarugo. Y prueban. Cuando queden. Bueno. Ya hicieron los agujeros. Le van a meter los tornillitos. Y van a ajustar la tapa del frasco. Y ya quedaría listo. Para que armemos el portafoco gente. Antes de que armemos el portafoco. Nuevamente. Vamos a ir al tablero general de la casa. Y vamos a cortar toda la luz de la casa. Y ahí recién vamos a empezar a armar el portafoco gente. Después que lo atornillamos. A la tapa del frasco. Bueno. Cortamos la luz. Y venimos. Y ahí recién empezamos a armar el portafoco. Muy bien. Y bueno gente. Pusieron los tornillitos a la tapa del frasco. Lamburaron a la pared. Bueno. Y ya pasaron el cable por el medio. Bueno. Lo que queda ahora es armar el portafoco. Ahora se los muestro armar. Y bueno gente. Van a agarrar esta parte del foco. Del portafoco. Y lo van a pasar. Lo van a pasar antes de armar. Donde enrosca el foco. Lo van a pasar. Y bueno. Ahí quedó. Bueno. Ahora lo que van a hacer es. Desenrollar estos cables. Quede bien desenrollado. Bueno. Hacen un poquito de presión para que se desenrollen los cables. Bueno. Bueno. Lo van a empezar a abrir. Así como lo abrí. En dos partes. Calcúlenle en. Partes iguales de cable. No sé. Si tienen 10 cables. Hagan 5 y 5. Lo mismo con el otro. Desenrollan ahí el. El tema de los cables. Y los separan. Lo van separando. Lo van separando gente. Bueno. Se vayan separándolo. 5 y 5 a cada lado. Y bueno gente. Separaron los cables. Lo van a enrollar un poquito en las puntas. Van a agarrar el cablecito. Lo enrollan así. Lo enrollan. Que queden bien enrolladitos. Así le damos más. Como que. Juntamos los cablecitos. Fortaleciendo. Los cables. Ahí está. Tenemos. Separados así los cables. Bueno. Ahora vamos a poner. Donde iría el foco. Bueno. Van a mirar. Bueno. Acá. Al medio. Iría la parte de atrás del foco. Bueno. Hoy cuando la sacamos. Yo les mostré. Que el azul. Estaba puesto en este tornillo. Bueno. Vamos a poner el azul. En este tornillo. Vamos a agarrar el cablecito azul. Vamos a hacer como una pancita así. Para que pase por el cable. Ahí. Ahí pasó por el cable. Vamos a agarrar. Lo juntan ahí. Y ahí lo van poniendo gente. Y aquí. Bueno gente. Ya pusieron el azul. Ajustan. Ajustan. Que quede bien ajustado. Ahí está. Para que no se salga ni nada por eso. Por el estilo. Ahora vamos a poner el otro cablecito. Lo mismo. Hacen como una pancita. Hacen como una pancita ahí. Y meten en el tornillito. Acá este le bota el tornillito. Meten de este lado. Ahí. Que calce entre medio del tornillo. Y junta. Cable con cable. Lo juntan. Así. Bueno. Ahí lo juntaron. Y ahora. Le van a ajustar. El tornillo. Se afloja el tornillo. Para sacar el cable. Y se ajusta el tornillo. Cuando ya pusieron el cable. Lo ajustan. Para que el cable quede. Ajustado. Y no se salga. Y bueno gente. Ya estaría. Ahora lo único que queda. Se fijan. Ustedes que quede bien. Que no sobresalga ningún cablecito. Que se pueda tocar con el otro. Como ven. Está todo bien puesto. No sobresale ningún cable. Está todo ajustado. Bueno. Solamente queda. Armar el portafoco. Arman el portafoco. Esto es fácil. Rápido. Como ya les mostré. Van a armar el portafoco. Armaron el portafoco. Ya está listo el portafoco gente. Ya está listo el portafoco. Ahora lo que vamos a hacer es. Agarrar. El foco que le vamos a poner. Y. Ahora le voy a mostrar. Sacar esto blanco. Para que entre. En el. Frasco. Vamos a tomar el foco. Vamos a buscar un cuchillito. Y en la línea que está acá. Esta línea que corre acá. Vamos a ir metiendo la punta del cuchillo. Y vamos haciendo presión. Hacia afuera gente. Van a ir haciendo presión. Hacia afuera. La parte de arriba es plástica. Y va a salir. Hacia afuera gente. Le van dando. Le van dando. Y va a ver como se empieza. A despegar gente. Y después como ya le digo. Le van dando. Toda la vuelta le van dando. Y. Van a ver como se despega. Ese plastiquito. Blanco gente. Lo que si lo pueden ayudar también con la mano un poquito. Lo ayudan con la mano. Como ven. Ya está que se sale. Y ahí. Salió lo que el plastiquito. Blanco gente. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Agarrar la pinza. Y vamos a comerle. Un poco. El borde. Al foco. Haganle en esto. Al foco. Miren como sale. Fácilmente. Va saliendo. Todo pegamento. No se le va a desarmar el foco. No se hagan problema. Le sacan lo blanco al foco. Le van sacando. Toda la vuelta le van sacando. Le van haciendo así. Así. Así como ven. Esto sale solo. Se despega. Bueno. Vamos a darle a toda la vuelta. Le vamos a sacar todo este bordecito. Porque encima. Sacando este bordecito. El foco. Alumbra así. Ahora tiene. Ahora alumbra. Pero. Tiene como. Este zócalo. Que le impide. Alumbrar. Así a lo largo. Entonces sacándole. Este zócalo. Va a alumbrar. Bien. Ya no va a alumbrar. Va a alumbrar así. Y bueno gente. Sacamos toda la vuelta. Y ya estaría. Listo el foco para poner. Y bueno gente. Como ven. Le saqué toda la vuelta. Eso es plástico. Eso sale fácil. Le hacen un poquito de presión. Sale. Le sacan toda la vuelta. Y ya como le digo. El foco va a alumbrar. Va a alumbrar todo así. Todo a lo llano va a alumbrar. Todo bien. Va a alumbrar. Va a una gran superficie. Va a alumbrar. Y bueno. Y otra. Porque sacándole todo eso también. Entra fácilmente. En el frasco. El foco. Y bueno gente. Ponemos acá ahora. Van a enroscar el foco ahí. Enroscan el foco. Y ponen el frasco. Agarran el frasco. Lo van a meter al foco. Adentro del frasco. Entró. Bueno. Lo llevan hasta ahí. Y enroscan el frasco gente. Lo enroscan. Y bueno gente. Ya estaría listo el protector. Para su foco gente. Y así se evitarán. De que el foco. Se le queme. Porque se le mojó. O que alguno lo vea fácil. Para. Tomarlo. Que siempre están los amigos o el ajeno. Bueno. Lo vea fácil. Bueno. Con esta manera. Fácil y sencilla. Se van a evitar. De que no le lleven el foco. Y que no se le queme. Por el agua. Y bueno gente. Ahora vamos a. Prender la luz de vuelta. Vamos a ir al tablero. Vamos a subir la luz. Y vamos a probar. El foco. Cómo quedó. Y cómo funciona. Y bueno gente. Solamente queda probarlo. Hace una luz. Espectacular. Como ya le digo. Sacándole luego. El plastiquito blanco de adelante. Y sacándole los bordes. Plástico. Va a alumbrar. Espectacular. Y como ya le digo. Le va a quedar. Recubierto. Para el tema de la lluvia. Para que no se mojen. Y se le quemen. Y otra. Para el amigo. El ajeno. También no se lo robe tan fácil. Que no lo vea fácil. Para llevárselo. Y bueno gente. Cómo ven. Cómo quedó. La verdad que queda muy lindo. Y se evitan muchas veces. De comprar. Los accesorios que vienen. Para poner los focos. Adentro. Con esto. Fácil y sencillo. Que más de una vez. Casi todos tenemos. Lo que son los frascos. Y bueno gente. Hacen este. Portafoco. Cubridor de foco. Casero. Sencillo. Y fácil. Y bueno gente. Espero que les sirva este video. Les sea útil. Si les gustó. Suscríbanse. Y nos veremos. En un próximo video. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos. Gracias.